a partir de hoy comienza un movimiento para la renuncia del canciller de la república aquí no va a haber un lugar donde el canciller pueda estar tranquilo que nosotros no le no le salgamos porque este traidor de la patria no puede seguir siendo canciller de la república dominicana ellos tienen que entender que aquí hay un país que hay que defender primero luisa binabel no es presidente de haití y si lo fuera que se fuera para ti no dejara tranquilo a nosotros que nosotros buscamos otros presidentes no demasiado no muy tímido no demasiado blanten demasiado blanten que creo que el presidente debe tomar otra actitud que no sea de estar dejándose manejar del gobierno haitiano